Dentro del marco de la conciliación del trabajo mancomunado entre la UGEL PASCO, Dirección Regional y Ministerio de Educación, invocamos a todos los directores de las instituciones educativas beneficiarias con el programa de rutas solidarias de recabar el informe correspondiente y ponerse de acuerdo con el responsable para hacer entrega de las bicicletas para todos los estudiantes con el objetivo que llegan en el horario oportuno a su institución educativa. Los beneficiados son de los distritos de Vico, de Simón Bolívar, de Ninacaca y del distrito de Huachón. En tal sentido, por favor, quisiera que los directores se apresionen a recabar el oficio múltiple número 082 en la cual está describiendo todo el proceso para que puedan recabar bicicletas. ¿De qué forma van a ser beneficiados estas instituciones educativas? ¿Se les va a proporcionar bicicletas? ¿En qué cantidad? Bueno, cada institución educativa tiene una meta de estudiantes. Creo que acá el Ministerio ha hecho la focalización y el estudio correspondiente y en función de eso se está atortando con bicicletas a las instituciones educativas para que los estudiantes hayan uso de preferencia a aquellos estudiantes que vienen de lugares lejanos donde está ubicada la dimisión educativa en el nivel primario y en el nivel secundario. ¿Cómo va a ser la distribución educativa? Bueno, reitero una vez más, de acuerdo a las metas de atención que ha emitido el Ministerio de Educación. Entonces creo que acá se tiene que dar prioridad número uno a los estudiantes que vienen de lugares lejantes. Esto ya recae en la responsabilidad del director y supongo ahí para designar el uso de bicicletas a los estudiantes que tienen esta debilidad y creo que con esto estaríamos superando para mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes y cumplir con las horas efectivas como emana la resolución ministerial de 572. Ahora los directores tienen que acercarse a la UGEPAS. Correcto. Pero aclarando que toda atención debe ser de preferencia en horas de la tarde. Reitero una vez más, estamos en un proceso de cambio, pero eso no quiere decir que abandonemos la institución educativa por acciones así netamente administrativas. Lo que yo le voy a pedir a los señores directores hay una responsabilidad donde ellos deben permanecer durante las horas efectivas en la institución educativa.